La jornada del homenaje a las víctimas posiciona la memoria como un derecho y como una dignidad de las víctimas del conflicto armado de este país y en especial le rendimos un homenaje a las víctimas del palacio y a las víctimas de la comunidad pedagógica Hay algo que no se puede perder y es precisamente toda esta clase de experiencias que nosotros tenemos sean buenas, sean malas, sean alegres, sean tristes, no se pueden perder y se tienen que seguir recordando Intentar tapar con olvido la memoria de los desaparecidos o de acciones que son muy importantes para una comunidad Creo que eso va en contraposición a la vida misma Bueno, yo lo veo como una construcción de la sociedad colombiana Necesitamos recordar esto porque es lo que nos conforma Hacer este tipo de eventos sugiere un ejercicio en memoria bien interesante para recordarlo sobre todo recordar a esas personas que fueron tan importantes para nosotros pero sobre todo para que recordemos como sociedad Hizo presencia a FAES con la galería de la memoria Hizo presencia Rayuela con su galería del Palacio de Justicia, Móvice y la Unión Patriótica Y es necesario tenerlos en cuenta y siempre está recordándonos porque profesores así como los que hoy estamos recordando son los que se necesitan Es lo que nos requiere el país y lo que nos requiere la vida misma Fue muy importante también la presencia de los familiares de nuestras víctimas La presencia de la defensoría Y pues digamos de todos los miembros de la comunidad Últimamente vemos y es triste ver que también pasa en la universidad La gente ha malentendido el papel que cumple un profesor dentro de la sociedad Entonces se cree que un profesor es el que va a un aula y solo a los conceptos de X o Y materia Pero se olvidan del verdadero acto que requiere ser pedagogo, que es ser maestro Que es más que enseñar a leer, a escribir, a entender la sociedad, a hablar otra lengua Es precisamente sembrar sueños A mí me hace pensar que se está conformando una universidad más humana Que piensa de verdad en las personas Y que tiene en cuenta digamos este problema que es un problema nacional Muy en cuenta y que pues es importante resaltarlo Y creo que este tipo de dinámicas Significa que la universidad se está pensando en cosas importantes para el país Y eso es fundamental que la pedagógica se posicione como la educadora de educadores Como lo que es Es muy importante que nuevamente la universidad Y que institucionalmente se haga un evento con las víctimas Porque durante algún lapso es un tema que lo hacían desde los estudiantes pero no institucionalmente Y ese fue el sentido máximo del compromiso que tiene la universidad pública Con las agendas de país Y en el proceso actual que está viviendo el país Entonces la universidad pública no puede quedar relegada Y tiene y máxime la pedagógica Que nos tenemos que asumir el reto de plantear propuestas de pedagogía para la paz ¡Gracias! Gracias por ver el video.